¿Qué tal amigos? ¿Cómo están viendo el título del video? Pues aquí les voy a mostrar algunas figuras que ya son oficiales e incluso ya tenemos las primeras imágenes de figuras que próximamente lanzará Mattel aquí en el año 2021. Y bueno, también iniciamos con las figuras de Snapsquad y es que son estas cuatro bastante interesantes y es que como pueden ver son de Cam Cretaceous. Iniciamos con el Triceratops y es que su esquema de color es completamente rojo. Lo que viene viendo sus ojos son de un tono amarillo y parte de lo que viene siendo la caparazón de su cabeza también tiene lo que viene el color amarillo. Y bueno, lo que también destaca de su rostro es los cuernos y es que están pintados al igual que el pico de su boca. Continuamos con uno de los más interesantes y es el espinosaurio. Es este pequeño de acá. La verdad el esquema de color es un poco raro, pero pues es lo que hicieron con este color. Como pueden ver es un color verdecito amarillo o algo así. El ojo es completamente naranja. Aparte de su cresta también es naranja, bueno de su, sería dorsal ahí, de su aleta dorsal, no sé cómo decirlo. Y bueno, aparte de lo que viene siendo la mandíbula es de un tono color café. También podemos destacar que sus uñas están pintadas las del pie. Continuamos con otro Velociraptor de la línea Snapsquat. Y es este pequeño de aquí, completamente verde, el color que predomina. El ojo es color amarillo. Y bueno, parte de la mandíbula es de un tono color crema, por así decirlo. Y otro también de los que destaca es este, el Carnotauro Toro. Totalmente interesante porque miren, como pueden ver, parte de lo que viene siendo de su rostro está, viene con este pequeño daño de batalla, por así decirlo. Y es que tiene ahí sangre pintada. Y su color del cuerpo es como este café con naranja, una combinación extraña. Y también lo que viene siendo parte de arriba del dinosaurio, lo que viene siendo su espalda y su frente, son de un tono, y también sus cuernos son de un tono color café. El ojo es amarillo y bueno, a lo mismo que el espinosaurio y el Velociraptor, sus uñas de las patas están pintadas de negro. Y bueno, son figuras que podrían decirse sencillas, básicas, pero créanme que esta línea de Snapsquad ha crecido bastante. Y tenemos de hecho varias variables de dinosaurios, varios conceptos que son bastante interesantes. Eso me agrada por parte de Mattel. Y bueno, ahora pasamos a las 15 minifiguras que se han publicado. Y es que como pueden ver, ya varias conocemos o hemos tenido. Y bueno, aquí lo que cambia es el esquema de colores de dichas figuras. Tenemos lo que viene siendo 3 nuevas figuras, que es este de aquí, Irritator. Este de acá, que es el Tarbosaurio. Y finalmente, el último que es el Siats Micurum. Eso es todo conforme a las minifiguras que se han ido publicando. Y pues la verdad, yo espero que haya más, porque sí es un pequeño atractivo que me gusta tener en mi colección. Y pasamos a los que son los paquetes de ataque. Y algo increíble o algo chistoso que se puede ver en estas publicaciones es el Brachiosaurio bebé. Como pueden ver, es este pequeño de aquí. Y es que sinceramente, a mí sí me gustaría tenerlo en la colección. Así como el pequeño Bumpy, que ya había sido vendido por Mattel el año pasado. Y bueno, son 6 figuras. Que es el Herrerasaurio. El Zuniceratops. El Dracorex. Alioramus. El Dimorphodon. Y este último, que será el más buscado por los coleccionistas. El bebé Brachiosaurio. Y bueno, estas figuras que son una clase de rugidores. Que fue publicado en una juguetería canadiense. Como pueden ver, son dinosaurios ya conocidos. Pero algo que destaca es esta parte del lateral del dinosaurio. Y es que como pueden ver, en el Baryonyx se nota esta marca del tornillo, el agujero. Algo característico que le pasó a Hasbro. Yo no me voy a meter más en temas. Pero pues ya se verá el empeño de estas figuras. O cuál es el objetivo de ponerlos así y no abajo como tenía costumbre. Con las primeras figuras de los rugidores. Algo nuevo y como pudieron ver, es el Baryonyx. El Carnotauro, yo creo que es el toro. O el Carnotauro normal. Y un Tiranosaurio Rex. Y bueno, aquí ya estamos con los grandes. Ya empezamos con los verdaderos gigantes. Y es que con estos dos. El Stegosaurio y el Carcharodontosaurio. Totalmente increíble. Para empezar por el Carcharodontosaurio. Ya que es el primero que publica Mattel. O su primer dinosaurio de esta especie. Y como pueden ver, el esquema de colores es este tono de arena. Y unas líneas color café. Lo que viene siendo de la parte del rostro hasta el cuerpo. Y también un tono de color café. Este, claro. Acompañado de ese color café fuerte. Lo que se puede ver también son las espinitas que tiene el cuerpo. Y también en la cola. Como se puede lograr ver de este lado. Y algo que destaca esta figura como accesorio. Es el equipo de captura que tiene a un lado. La otra figura que destaca es este Stegosaurio. Y es que tiene varios colores. A mí lo que me fascina. Y es que conseguí yo el primero. El primero de toda la línea de Jurassic World. Que fue por allá en 2018. Si no mal recuerdo. Me agradó el tono ese azul. Pero no era convincente del todo. En cambio, este tiene un esquema de color verde. Este color crema abajo. Lo que viene siendo el pecho del dinosaurio. Y bueno, también el color café en las crestas. Y también cuenta con articulaciones. O más articulaciones. Está muy bonito. A mí me gustaría tenerlo. Y compararlo con el Stegosaurio. Que ya tengo en la colección. Se verá en un futuro. Si lo pueda conseguir. Y bueno, ahora sí. Ya pasamos con el gigante de gigantes. Y es el Apatosaurio. Así es. Llega el Apatosaurio. En la línea de Jurassic World Legacy Collection. Ojo, es Legacy Collection. Lo más seguro que se pueda conseguir. En Liverpool. O en Sears. Pedido por muchas personas que coleccionan estos dinosaurios. Y es que es increíble. Como está el esquema de color. En este dinosaurio se ve bastante genial. A mí me agrada. Está bastante chido así en general. También dado a las publicaciones. Este es el dinosaurio que será más largo de toda la línea. Y es que tendrá una medida de 112 centímetros de longitud. Escuchen eso. 112. Más de un metro de largo. Siendo así el dinosaurio más largo que ha tenido la línea de Jurassic World. De la compañía Mattel. Y es que como podemos ver en esta imagen del rostro. Se puede ver el gran detalle de pintura y esculpido. Que tendrá este dinosaurio. A diferencia del Brachiosaurio. Pero totalmente estoy de acuerdo. Y aquí sí me quedaría con que este dinosaurio será uno de los mejores pintados en esta línea. Y bueno su precio en pesos mexicanos varía desde los 1.300 pesos a los 1.500. Que probablemente llegue así en tiendas oficiales. Ya sería cuestión de esperar y ver su salida de venta. Y bueno para finalizar fue el Sinoceratops. Así es que mientras estaba haciendo este video salió una publicación que sí volverá otro Sinoceratops. Pero ahora de la línea de Camp Cretarsis Jurassic World. Que bien, sí viene siendo casi el mismo. Creo que el tono es un poco más opaco. Un poco más oscuro que el original que ya tuvimos anteriormente. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Y es que fue informativo sobre las nuevas figuras que vienen para este año 2021. Los invito a aquellos que no están suscritos a hacerlo. Es gratuito, no pasa nada. Obviamente si les gusta el contenido pueden hacerlo. Es a su criterio. Y bueno muchachos, eso ha sido todo. Nos vemos.